4, 3, 2 y la competencia entre todos los pilotos estaba reñida? si, si estaba muy reñida la verdad si, si de hecho estaba corriendo, traje dos motos una por si se me llegaba a molar y dicho y hecho en la última vuelta se me rompe la cadena y quité el portanúmelo me lo metí a la playera y ya me vine y saqué la otra por el mismo carrera? ajá, se me rompió el portanúmelo la cadena, llegué por la otra moto y ya, a darle osea, pero todavía sigue otro hit porque me imagino que no quedaste en un buen lugar ahorita no, no quedé en buen lugar, me imagino que no quedé pero si va adelante como en tercer lugar ajá, pero no se si me alcanzaron ese trayecto ya lo vio no que corrí por la otra, me bajé pero este, a ver ¿cuánto tiempo tienes corriendo? este, un año un año apenas, ok y este, tus redes sociales? este, Asael Carrillo en Instagram y en Facebook perfecto gracias 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 gracias